Hola queridos estudiantes de Kinder, ¿cómo están? En la clase de hoy veremos clasificación. ¿Recuerdan este concepto que era clasificar? Era agrupar o juntar elementos parecidos entre sí, de acuerdo a alguna característica o atributo, como el tamaño, la textura, la utilidad, el color, etc. ¿Ya? El día de hoy trabajaremos clasificación con dos atributos. Para esto debes estar sumamente concentrado para poder aprender. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con las figuras geométricas el día de hoy. ¿Recuerdan el nombre de estas? Muy bien, cuadrado. Tenemos triángulo y tenemos círculo, ¿verdad? Aquí podemos clasificar de acuerdo al color. Por ejemplo, todo este grupo de acá lo puedo clasificar porque tiene el mismo color verde. ¿Cierto? Sí, muy bien. Y, miren, esta hilera. Tengo triángulos. Entonces, es la misma forma. Aunque sea esta más grande, mediana y pequeña, tienen la misma forma. Entonces, también yo puedo clasificar. Y estoy clasificando con el atributo de forma, niños. Pero, miren, pongan mucha atención a lo que voy a hacer ahora. Debes ser un excelente, excelente observador para darte cuenta y poder clasificar. Aquí, miren, miren, tengo unas figuras que las voy a encerrar acá. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de ellas? ¿Cuál es la característica de ellas? Que tienen el mismo color, niños. Tienen el mismo color, pero además, tienen el tamaño igual porque son pequeñas. Entonces, en este caso, estamos clasificando con dos atributos. ¿Cuál es la característica de ellas, niños? ¿Ya? Así se realiza este ejercicio para poder clasificar de acuerdo a dos atributos. ¿Qué? ¿Qué era atributo? La característica, niños. Y ustedes pensarán, ¿qué puedo clasificar? Podemos clasificar nuestros juguetes. Podemos clasificar las hojas de los árboles. Podemos clasificar incluso nuestra ropa. Entonces, lo que me gustaría que ustedes pudieran realizar en casa es clasificar, por ejemplo, frutas y verduras. Y clasifican solamente las frutas. Y luego de cuando tengan todo el grupo de las frutas, seleccionan las de color rojo. Entonces, ahí también estás clasificando de acuerdo a dos atributos. Estás clasificando frutas y de color rojo. ¿Ya, niños? Entonces, espero que les haya quedado muy clara esta clase de hoy, que era clasificar de acuerdo a dos atributos. Ya les mando un besito y nos vemos pronto. ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños! ¡Chao, niños!